¡Aaah! ¡Aaah! ¡Me viste atrás, culatazo! ¡Uy, no! ¡Aaah! 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 El gatito ¡Aaah! A ver dónde vamos Estoy cayendo ¿A dónde querés caer? ¡Aca donde morí! ¡Ahí! ¡Hay acción ahí, eh! ¡Bien ahí! ¡Bien, Poli! ¡Bien, Poli! ¡Bien, Poli! ¡Aguate por acá, eh! ¡Aguate por acá, eh! ¡Bien! ¡Bien, escopeta nivel 4! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, Poli! ¡Bien, Poli!